Bienvenidos a Humana Music. En este video tendremos una introducción a quiénes somos. Mi nombre completo es Kimberly, pero todos me llaman Kim. Y mi nombre es Eduardo, pero todos me llaman Pelón porque nací Pelón. Este foto me lo pusieron mis padres desde que era bebé y ahora todo el mundo me llama Sil. Aquí en la pantalla pueden ver una foto de Pelón cuando tenía menos del año, pero yo no le veo nada de Pelón. Hasta creo que yo estaba más Pelona a esa misma edad. ¿Ustedes qué creen? Hemos estado casados por seis años, pero nos conocemos desde hace 12 años. Nacimos en Estados Unidos, pero nuestros padres son mexicanos y somos orgullosamente latinos. ¿Y tú de dónde eres? Mándanos saludos en los comentarios del video. Nuestro apellido es Omaña. Escogimos ese nombre para nuestro canal porque Kim es alguien que siempre tiene el futuro en mente. Es verdad. Yo quería algo que pudiera convertirse en un legado. Que si en algún momento Dios nos permite tener hijos, esta pueda ser una avenida para que ellos puedan ser creativos en el futuro y sea algo que nosotros estemos estableciendo desde ahora. Yo toco la guitarra acústica, pero primordialmente el bajo. Empecé a tocar la guitarra hace 12 años. Comencé a aprender con un amigo que le estaba enseñando a otro amigo y me despegué para poder aprender también. De colado. Pero aún no he tomado clases oficiales para tocar. Después tomé el bajo y he aprendido con el tiempo practicando canciones de alabanza y adoración para la iglesia. Yo no toco ningún instrumento, como hemos mencionado en un video pasado, pero hago el intento a cantar. Así como pelón, nunca he tomado clases profesionales de voz, pero sí he cantado desde que era chiquita. Como a los 4 años, empecé en el coro de la iglesia y de ahí, en diferentes momentos de mi vida, fui parte del equipo de alabanza a las diferentes iglesias que he atentido. Nuestro deseo es que el contenido que compartamos pueda ser una bendición, al igual que nos puedan conocer un poquito por medio de este canal. No olviden de seguirnos en las diferentes redes sociales de Instagram, Facebook y YouTube. Gracias por estar con nosotros. ¡Hasta la próxima!